y espero que estén muy bien quiero mostrarles este segundo vídeo que es cómo conectarme a un teléfono anidex ya previamente configurado una clave para acceder a él remotamente ya en el otro vídeo que está en la descripción van a ver cómo conectarse a ese teléfono con el plugin este es necesario para controlar este dispositivo de forma remota bueno instalémoslo igual en realidad ya se instaló en el otro pero dejemoslo instalado por si acaso este es para controlar este teléfono remotamente pero bueno dejemoslo instalado aunque no vamos a controlar este sino el otro bueno ya lo voy a mostrar y ok hay que activar el plugin aquí me va a pedir activarlo dice que ve cuando la pantalla, revisar acciones, permitir y cambiar ok activamos esto también ok entendido ya bueno ya lo tenemos activado activado vamos para atrás y optimización de batería no dejemos así momentico ok ya estamos listos ahora lo que no vamos a conectar al otro teléfono con el número 2 8 2 8 5 6 4 7 8 acá le vamos a conectar en el otro teléfono no estoy haciendo nada ni lo voy a hacer nada le damos acá en el futuro iniciar sesión automáticamente y aquí vamos a ponerle la clave que establecí y acá se está estableciendo la conexión, en el otro teléfono se está creando la sesión ah bueno si en el otro teléfono hay que hacerlo por una sola vez este dice comenzar a capturar todo lo que se muestra en pantalla hay que tildar la opción no mostrar, no volver a mostrar y comenzar ahora, eso se va a hacer una sola vez eso lo acabo de hacer, no lo vieron pero se lo describí es un chulito que hay que marcar vamos a desconectarnos y volver a conectarnos para ver que pasa volvemos a conectar y listo ya en esta vez si no hice nada 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 en el otro teléfono claro, la primera vez es por seguridad y pregunta esto y vamos a ver si podemos a ver si podemos hacer algo vamos a ver si podemos hacer algo acá ya vamos a ver una cosita a ver si sigue capturando la pantalla si podemos moverla no la podemos mover pero en algunos teléfonos sí sé que se pueden mover y hacer los gestos porque lo he hecho ah bueno, pero podríamos poner algo acá acá está en touch, opción de entrada tenemos esta seleccionada pero a veces probando con estas a ver si podemos hacer algo no podemos hacer nada ah si, si pude, si pude, si pude ah mira, es permitir superposición ah bueno, desde acá no desde el teléfono controlando pero lo marcamos acá vamos a ver qué pasa ya la marqué vamos a volver a salir vamos a ver qué pasa no pasa nada, no pasa nada pero bueno, hay que probarlo pero probemos otra cosa a ver, lo ponemos acá no pasa nada no pasa nada no pasa nada aquí en la otra, en esta para ver, para ver, para ver ok ah, saben que es lo bueno de esa que acabo de seleccionar que cuando yo muestre en la otra que cuando yo muestre en la otra no puedo manipular no puedo abrir la cámara otra aplicación pero ese circulito que sale ahí si va a salir entonces a la persona que le está indicando la llamo por whatsapp, por llamando lo que sea y le puedo decirme toque aquí, toque aquí, 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 aquí y la persona va a ver ese circulito ah, también lo puede ver genial ah, miren ah, está buenísimo porque pueden ver ese circulito y en el otro para ver ah, en ese no, en el que estaba por defecto es para tomar el control pero bueno, esto no sirve pero no tiene el circulito en cambio estas dos si se les muestra ese circulo donde podrán por lo menos por lo menos indicarle a la persona como hacerlo eso nada más amigos lo voy a dejar así para no hacer el video tan largo pero así se hace el control remoto desde un teléfono aquí vamos a centrar esto y la y la